Bueno, mi nombre es Francisco Cújar y yo soy el CSO de Inomi. Somos una compañía que utiliza los tejidos de los hongos para producir análogos cárnicos que no contienen ningún tipo de aditivo para la textura porque tenemos todo el tejido que producen los hongos. Y aprovechamos la fermentación que hace el hongo para producir proteínas de alta calidad. Estas son proteínas que tienen una ventaja sobre la proteína vegetal porque tienen un perfil nutricional más parecido al que necesitamos los humanos. Y en ese sentido es muy interesante para nosotros poder contar con el apoyo de centros, por ejemplo, como Tecnalia con una gran experiencia en proteínas porque eso nos permite analizar este perfil nutricional y saber incluso si esta proteína es soluble para otras aplicaciones o saber si aporta lo que necesitamos. Entonces podemos partir de distintos subproductos comestibles de la industria y con nuestra fermentación revalorizarlos y con la ayuda de Tecnalia llegar a conocer todas las aplicaciones que tenemos y todo lo que nos puede aportar nutricionalmente.